El programa de saneamiento de Panamá es una unidad coordinadora de proyectos, la cual fue creada en el año 2001, con el objetivo de construir un sistema de saneamiento en el área metropolitana de la ciudad de Panamá para eliminar la contaminación causada por aguas residuales. ¿Cuál es la situación actual? Hoy en día, esta unidad coordinadora ha crecido, y con ella, sus responsabilidades. La cobertura de saneamiento se ha extendido hasta Reyhan y La Chorrera. El programa de saneamiento de Panamá opera y mantiene todo el sistema de saneamiento construido, lo que incluye más de 200 kilómetros en alcantarillado sanitario y el mantenimiento de 15 estaciones de bombeo. Adicional, se tratan alrededor de 2.800 litros por segundo en la planta de tratamiento de aguas residuales de Juan Día, beneficiando así a más de un millón de personas en la ciudad de Panamá. Por estas razones, se requiere formalizar la estructura administrativa y legal del programa de saneamiento de Panamá mediante el proyecto de ley 519 que crea la Empresa Pública de Sanamiento de Panamá S.A., una empresa 100% estatal con los siguientes objetivos. Permitir mayor eficiencia y autogestión para adelantar la labor de construcción, operación y mantenimiento del sistema de saneamiento en Panamá, San Miguelito, Arrayhan y La Chorrera. Brindar 100% de cobertura en los servicios de saneamiento de estos cuatro distritos y dar continuidad a los trabajos de saneamiento que se han venido ejecutando por más de 10 años. El programa de saneamiento de Panamá, primera institución estatal en contar con certificación ISO-Trinorma.